Solo hay uno. Uno que creó el icónico sello hermético y que por 75 años se ha preocupado de hacer lo correcto. Por la gente y sus familias. Creemos en la necesidad de hacer los mejores productos para nutrir un mejor futuro. Es por eso que ofrecemos soluciones con nuestra inigualable garantía para vivir y comer mejor, evitar el desperdicio de comida y ahorrar algo muy valioso. Tiempo. Nuestra comunidad está conformada por millones de historias con las que tenemos un fuerte compromiso. Por eso creamos productos que sean reusables, reciclables y eco-friendly. Incorporamos nuevos materiales para hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Pero eso no es todo. Nuestras innovaciones han ganado los más prestigiados premios de diseño e inclusive nos han llevado fuera de este mundo al ayudar a la NASA a cultivar vegetales en el espacio. Hay muchas compañías que quieren ser como nosotros, pero Tupperware, solo hay uno. Choose Good. códigoark. Legacy. Duecid啦. Nuevión. EncuentFar.